Dos personas resultaron gravemente heridas esta tarde. Esto ocurrió en un accidente armado que se dio en la aldea Ciénaga Grande, en San José Pinula. Como todos los domingos, la cancha de fútbol de la aldea Ciénaga Grande, en San José Pinula, se encontraba abarrotada de personas, cuando a eso de las cuatro y media de la tarde, las detonaciones de arma de fuego terminaron con la alegría de las familias, convirtiendo todo en pánico y desesperación. Un adolescente le disparó a uno de los jugadores que fue identificado como Estuardo Herrera, de 26 años, quien fue trasladado por bomberos voluntarios al Hospital General, con tres perforaciones de bala y en estado delicado. En el lugar, algunos vecinos vapulearon a un adolescente a quien acusaron de haber realizado el atentado. El joven, que no fue identificado, también fue trasladado por los socorristas al mismo centro asistencial, pero con custodia policial. El joven presentaba trauma de cráneo y laceraciones en todo el cuerpo, incluyendo heridas cortantes en el rostro. Ambos quedaron internados, mientras que en San José Pinula, aldea Ciénaga Grande, dejaron solitario el lugar del atentado y los vecinos aseguran que buscarán otra forma de distraerse los domingos ya que este es el segundo enfrentamiento armado que se da en este campo de fútbol en apenas cuatro meses.